Cinco personas heridas fue el resultado del choque entre un auto particular y un camión en plena Panamericana Norte cerca al centro poblado El Milagro. Se supo que dentro de los heridos se encontraban tres menores de edad quienes fueron auxiliados por los transeúntes y llevados al hospital más cercano. Testigos manifestaron que la excesiva velocidad del chofer del auto fue quien provocó la accidente. Ambas unidades fueron trasladadas a la comisaría de la jurisdicción. Asimismo se supo que los pasajeros del auto color blanco se dirigían a un velorio de un familiar. De acá vamos a ir a un familiar, vamos a ir que estamos ahí para un entierro, sí. Sí, todos hicieron un entierro, toda la familia, pues estamos subiendo. Y a cuantas menores... Gracias.